El día de hoy tuvimos la oportunidad de tener al Gurú Mundial y Estratega del Servicio de Clientes, John Choll, presentando en vivo su conferencia magistral Empowerment, el poder del servicio al cliente. Tuvimos más de 100 participantes de diferentes empresas, de diferentes industrias, de todos los tamaños, conociendo y aprendiendo técnicas y estrategias que pueden utilizar para incrementar su participación del mercado, incrementar sus ventas y mejorar el desempeño de todos sus colaboradores, centrando sus estrategias de negocio en sus clientes. Fue una experiencia enriquecedora, agradecerle al equipo de trabajo de Escuela de Servicio de Clientes, Quality Institute, para mí fue algo muy especial, estos conocimientos de adquirir empoderamiento, servicio al cliente, ponerlos en práctica en la empresa, el día de mañana vamos a participar todo el equipo gerencial. Nos ha parecido espectacular como un inicio de toda la secuencia de programas, en verdad, pero particularmente este como para motivar y como para agrupar a todo nuestro equipo que necesita empaparse de este excelente método de atención y servicio al cliente. Creo que este es un espectáculo increíble, un gran país, una gran cantidad de participación, José ha hecho un trabajo maravilloso de traer a la gente aquí a Nicaragua que están interesados en conducir a una cultura de servicio, todo construido por empoderamiento. Por primera vez Nicaragua contará con una escuela especializada para formar profesionalmente técnicos en atención y servicio al cliente. Las empresas que verdaderamente quieren incrementar sus ventas, mejorar su rentabilidad y aumentar su participación en el mercado, esta es su oportunidad al enviar a sus colaboradores a la Escuela de Servicio de Clientes. ¡Gracias!